La ventana de las exclusivas crece. A partir de este lunes, Ventaneando será de dos horas. Más diversión, más información sin filtro. Todas las noticias del espectáculo las conocerás primero aquí. Ventaneando, siempre un paso adelante. Síguenos de 4 a 6 de la tarde por Azteca 1. Ventaneando, siempre un paso adelante.